El presente algoritmo se ha codificado en lenguaje MQL4, para correr en la plataforma MetaTrader. Y los parámetros están calibrados para operar con contratos de oro, con periodicidad de una hora. El programa analiza la acción del precio y lanza señales de compra con estrategias específicas que incluyen límite de pérdidas y objetivo para toma de utilidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.